¿Qué? ¡Buenos días, YouTube! Hoy es jueves día 19 de abril del año 2012 ¡Dos días para el fin de semana! ¡Pues! Empezamos el programa con la actualidad real que, por cierto, la casa real no nos vendría a pedir un poquito de chocolate porque lo están pasando, pero que muy mal Necesitan un poco endulfar el... Sí Está pasando un momento un poco agrio Bueno, y todo esto viene porque ayer miércoles el rey declaró estando en el hospital porque ya le han dado la alta de la operación de cadera que ha tenido por haber tenido un accidente cazando elefantes en Botsuana de lo que ya habíamos hablado en otras semanas Que creían que eran su hermano los elefantes y por eso les ha disparado ¿En serio? ¿En serio? Te estás liando Es que esta familia y las escopetas lo llevan regular Sí, Rajoy siempre lo ha pasado Bueno, ahora... Por favor, adelantemos Bueno, la noticia es que el rey ha pedido disculpas y... Eh... He pedido perdón Llevamos 16 programas hablando del rey Ya, pero es que no para de liarla Bueno, pero es que el rey no para de dar que hablar O sea, nosotros no tenemos culpa si este hombre... ¡No para de liarla! El rey don Juan Carlos ha pedido perdón por la cacería de elefantes Y es algo que no había ocurrido en sus 37 años de reinado Nunca había pedido perdón O sea, te empujaba por la calle y te miraba así como... Es que no te empujaba por la calle, ¿vale? Porque era el rey Ah, perdona Las calles no son suficientemente campechanas Oh, nos estamos pasando un poquito con el rey Yo solo paseo por el campo, ¿vale? Porque es campechano el campo El campo chano, campechano El caso es que esta vez lo ha hecho y lo ha hecho con unas formas un tanto curiosas Porque la verdad es que... Lo comentábamos antes Sí, parece como un niño pequeño Pidiendo disculpas a papá Oye, que es que se me ha roto el jarrón Ha dicho, de hecho, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir Por cierto, si queréis verlo os ponemos el enlace del vídeo para que veáis Aquí abajo, echadle un ojo porque la verdad es que no tienes que desperdición Viendo a The King En cualquier caso... The King Mira, this is the crown The crown of the king The king En fin ¡Mira la noticia quemada! ¿O hay algo más que queríamos comentar? Sí, quería... Yo quería... Me parece que la noticia tiene un giro bastante interesante Y es que se comenta desde los medios Que esto ha sido un poco provocado por las redes sociales ¡Oh, la revolución 2.0! ¡Twitter, Facebook, Youtube! ¡Revolution! Todos los que habéis puesto hashtags metiéndonos un poco con el rey está... Siendo críticos Si en 37 años esto no había pasado Sí, pero vamos a ver, nos hemos metido todos un poco con Urdangarín Maichalar con el rey ¿Por qué ha pasado ahora? ¿Por qué en este momento el rey se ha visto obligado a pedir disculpas? Y, de hecho, cientos de términos referidos a la polémica Como rey, reina, su majestad Han estado ocupando la lista de trending topics El Twitter Yo creo que es que también, durante toda su vida, la monarquía no ha habido un momento como este Es que no paran de recibir palos Es que ahora te enteras de todo, además Quiero decir, las cosas no pasan desapercibidas ¿Cuántas veces se ha ido el rey a cazar? Y si no ha tenido un accidente, no se nos ha enterado Claro, claro ¿Y sabéis quién más tiene accidentes? ¡Miley Cyrus! Y eso me quiere decir que hemos quemado la noticia del rey, ya Vale, ya no se habla más de la moneda de reo Y 10 puntos para Jacobo por el paso de la noticia ¡Yuuuh! ¡Uuuuh! Me mandaron hoy a la esquina No lo sabemos, pero cuéntanos que le ha pasado a Miley Cyrus Y que no estaría también cazando elefantes Vale, no, se ha cortado con un cuchillo Oh, oh Yo creo que se pensaba que era la de la chica esta de la serie esta Que se cortaba a sí misma y se hacía pupita para curarse Que se regeneraba de heroes, de héroes ¡Aaah! Se creía que era la chica líder de héroes Y entonces se ha probado a cortarse pero no se regeneraba la pobre Y se ha quedado con las ganas Entonces se ha ido, se ha ido ¿La historia real? ¿La historia real, por favor? A ver, que estaba preparando una cena muy rica, ¿vale? Sí, por supuesto, sin ropa interior, que ya sabéis vosotros que Miley Cyrus no lleva ropa interior Como su amiga Paris Hilton ¿No lleva tampoco? Muchas veces no El otro día se llamó las fotos de Miley Cyrus sin tal Que pues eso, la ex Hannah Montana, que es curioso dejar de ser una persona Ha dejado de ser Hannah Montana O sea, porque puedes dejar de ser una... una... Sí, es como si te quitases las gafas, vamos Es como ex... Sí, ¿dejas de ser persona totalmente? Vamos, a mí me pasa A ti te pasa, ¿no? Me convierto una mujer perió Yo si me quito las gafas me convierto una mujer periód Puedes dejar de ser una Spice Girl porque es una parte de un grupo Pero Hannah Montana es como... Pues ella ha dejado de ser Hannah Montana porque era Smiley Cyrus Bueno, en cualquier caso... Entonces se ha rebanado el dedo a indicio de su mano derecha ¿Ya está? ¿Esa es la noticia? Ya está Y... 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 ¿En serio? ¿Estamos dando esta noticia? O sea, te voy a quitar los 10 puntos, esto es una noticia ¿Esto es una noticia? Pero es... pero Smiley Cyrus Pero esto no es una noticia O sea, ¿pero ha perdido el dedo? ¿No? No ¿Se ha hecho un corte del dedo? Ya está Por favor, pasemos a la noticia Sí, vamos a... Noticia quemada Y da gracias que no te enviamos a la esquina, ¿eh? Pues sí Porque vaya tele Siguiente noticia Invitan a colaborar en los Juegos Olímpicos de Londres a... ¿Podéis pronunciarlo esto? Keith Moon Keith Moon Keith Moon es el batería de The Who Que casualmente... Llevaba 34 años muerto ¿Really? Evidentemente ha dicho que no iba a ir, ¿no? ¿No podía? Bueno, de hecho... ¡Ah, ya! No, pero lo que han dicho Lo vamos a poner por la Itumba ¡Hombre! ¡Gracias Steve Jobs por desde la tumba todavía darnos estas alegrías! De verdad Han dicho Oye, ahora que han inventado la Itumba Vamos a ir a traer a gente guay Que aunque esté muerta no pasa nada El caso es, chicos, yo no sé si Porque a lo mejor alguna gente no conoce The Who, ¿vale? The Who es un grupo mítico De... del rock Del Reino Unido, ¿vale? O sea, es... Casi como los Rolling Stones, como los Beatles O sea, es un grupo... Emblemático Entonces, nadie realmente en la organización de los Juegos Olímpicos de 2012 Sabía que hace 34 años que murió este señor En 1978 ¿En serio? O sea... Es bastante heavy El... el agente, porque claro, no contactaron con Keith Moon Por la imposibilidad de contactar con Keith Moon Es un poco difícil Y hablaban y no contestaban Contactaron con su agente Al móvil, ¿no? Claro Que con el 78 de un avión por el teléfono de casa Pero... Claro, y no lo cogía No lo cogía Entonces, su agente Eh... que se lo ha tomado con humor El buen hombre Ha dicho que Si tienen una mesa redonda Algunos vasos y unas velas Tal vez podamos contactar con él Chicos, probemos ¿Qué? Keith Moon ¿Qué? ¿Estás ahí? Manifiéstate Manifié... Que a lo mejor como era de The Who Pensaron que... ¡Clotion! Pensaron que conocía a Doctor Who Y les podía prestar su máquina del tiempo para ir y venir Ya, mucha fe tiene la gente, los organizadores de London 2012 Sí, creo que sí Con mucha fe Y esta es una organización que nos ha quitado los Juegos Olímpicos ¿De verdad? Sí ¡Nos dije nada! Pasamos a la siguiente Siguiente noticia ¿Qué le toca? ¿Alguien la tiene preparada? Siguiente noticia Vamos... Nos vamos del Reino Unido a Austria ¡Uh! ¡Nos hemos ido lejos! Porque hay un pueblecito en Austria que está debatiendo si cambia su nombre Porque... ¿Por qué? ¿Por qué os preguntáis que los nombres son todos preciosos? ¿Cómo se llama el pueblo para que lo quieran cambiar? Hay un pueblo en España que se llama War Roman y están todos tan felices Y tan contentos Este... Los habitantes de este pueblo tienen un pequeño problema porque su pueblo se llama Fucking Que en inglés significa jodiendo Fucking Jodiendo Que en inglés significa jodiendo Rápido, rápido Que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo Bueno pues... Y no están molestos por la traducción al inglés Que también Pero sobre todo es porque la gente le roba las señales de tráfico Bueno, las señales de entrada al pueblo Para ponerlas en su casa I'm fucking He estado en fucking y me lo llevo para casa Que no es una cuestión de que no estén orgullosos Es que se dejan todo el dinero municipal en poner la señal una y otra vez Yo pondría debajo Matt Damon No pues... I'm fucking Matt Damon In the bridge I'm fucking Matt Damon Pues a lo mejor la roban para eso No saben para qué Pero el caso es que no hacen más que cambiarla Si no habéis visto el vídeo de Matt Damon Buscadlo porque es muy divertido Ciertamente Vamos a dar una última Una última noticia Una brisna de hierba sobre la que murió Gandhi Es subastada en Inglaterra por 12.000 libras ¿Por qué? Porque van a hacer clones Precisamente es un trocito de hierba Que tiene un rastro todavía de la sangre de Gandhi Y en una subasta ha alcanzado el valor de 12.000 libras ¿Por qué van a hacer clones? 12.100 euros para que tengáis una idea ¿En serio? Pero yo me pregunto Alguien se ha gastado 12.000 libras en una brisna de... La pregunta no es esa La pregunta es ¿Quién estaba pendiente de recoger esa brisna con la sangre cuando murió Gandhi? Pues por lo visto un señor que ya le ha pasado Hombre, este murió en mitad de una manifestación pacifista Había mucha gente ahí Que seguro que... Te voy a guardar Claro Me dicen, no, es que se ha muerto en su casa No, pero es como cuando rompen el muro Que todo el mundo cojo una piedra porque Gandhi se murió y todo el mundo cojo No, de hecho formaba parte de una colección de objetos de Gandhi Lo que pasa es que resulta un poco llamativo Que alguien haya guardado en una cajita con un cristal No sabes la de huesos de santos que hay por ahí puestos Pero esto ni siquiera es un hueso, es una brisna de hierba O sea, quiero decir, vamos a ver, un momento Sí Voy a hacerme un corte en un dedo Me he hecho un dedo Me he hecho un dedo Me he hecho un dedo En un folio Y voy a ver si lo es su bastón que se ha por la mitad ¡Ah! Pues eso es lo que estaba haciendo Maricé en Sairas! Estaba cortándose para vender la sangre En la esquina Hoy vas a acabar el programa en la esquina A todo En la esquina Carlos, ¿estás conmigo? Estoy contigo A la esquina Pues me llevo la nocilla Pues si iba a hacer la nocilla Te vendría a castigarte sin nocilla Que es el rincón, pero nos gusta lo de la esquina, ¿vale? Sí, queda como aquí Pues, oye, no te cargas el decorado encima, que es lo que faltaba ya Bueno chicos, que se nos ha acabado el tiempo Hasta aquí el programa de hoy Y os vemos mañana aquí en que buenos días Mañana más Hasta luego Besino ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Youtube! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!